Bueno, yo estoy de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en la señal de Canal 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez. Mire, me hace llegar uno de nuestros televidentes, le agradezco mucho, mucho su confianza y que nos estén enviando sus mensajes. Y en esta ocasión es un mensaje que viene acompañado de fotografías donde pues algunas personas aquí en Juárez no han entendido que las banquetas son para los peatones, son para los transeúntes. Y lamentablemente mira estas imágenes. Vea usted esto, nada más. El mensaje que me envía nuestro televidente dice textualmente lo siguiente. En este restaurante, los divorciados, así se llama, los divorciados de la Tecnológico y Aguirre Laredo, todos los días los empleados obstruyen las banquetas y tapan los accesos a las personas de capacidades diferentes y peatones. Les pido, nos dice nuestro amigo televidente, les pido si se pueden echar la vuelta por favor, ya que se les pidió de favor y se negaron a moverse. Gracias. Y bueno, con gusto estamos transmitiendo las imágenes que nos envía nuestro televidente. Y pues qué responsable, pero yo creo que qué responsables estas personas de este vehículo, este Dodge que estamos viendo ahí. Y yo no sé si los propietarios o el gerente o el administrador o quien sea que maneje este restaurante, los divorciados, pues permite este tipo de cosas. Porque mira, ahí está un carro gris y luego allá atrás de ese camión blanco está uno rojo. Y luego por si fuera poco, pues el blanco que llegó ahí a dejar algo, pues se está obstruyendo a la entrada. Entonces, ¿cuál responsabilidad, cuál compromiso con los juarenses? Pero sobre todo, ¿cuál compromiso tienen estas personas, estos empleados con sus clientes, que son los primeros en ofenderlos estacionándose ahí en las banquetas? Ojalá y que Sergio Almaraz, director de Vialidad y Tránsito, esté tomando nota de este asunto y que atienda por favor este llamado. Este restaurante es bastante conocido aquí en la frontera. Y ojalá y que también los propietarios vean esto que hacen sus empleados. No es por molestar, pero hay que tener un poquito de conciencia, de civilidad, de educación y respetarnos. Todos aquí tenemos que convivir correctamente y esto que estamos viendo, pues no es nada de esto. Bueno, vamos a otras cosas. Hace años, hace años fueron instalados en diversos puntos de la ciudad botones de pánico, los cuales cualquier persona que se sintiera en peligro pudiera accionarlo. Y las autoridades, ya una vez accionado el botón de pánico, las autoridades policíacas sabrían en qué punto de la urbe se encontraba esta persona y de esta manera poder auxiliarlo de la situación de peligro en que se encontrara. Pues todo lo anterior fue en teoría, porque realmente no se dio la efectividad que se esperaba y ni siquiera se dio la difusión necesaria para el uso de dichos botones. Pues hace un par de días que las autoridades municipales colocaron otros 12, otros 12 botones de pánico en el llamado corredor seguro para mujeres en el centro de la ciudad. Sin embargo, pues desafortunadamente, Comunicación Social del municipio no ha tenido una buena decisión para comunicar esto y para que las mujeres en situación de peligro sepan cómo utilizarlo. Por su parte, Diana Chavarría, quien es la directora de FICOSEC aquí en Ciudad Juárez, dio su punto de vista, su postura por el poco interés por parte de las autoridades locales de difundir el funcionamiento de estos botones, indicando que cada momento que se deja pasar esa valiosa información se está aumentando lamentablemente el problema de la violencia. Es importantísimo para FICOSEC y para los integrantes de la Mesa de Seguridad que el municipio pueda adoptar una política de prevención y transversal seria, basada en evidencia y bien planeada. Para mi punto de vista, este memorándum de entendimiento que acaban de firmar USAID y el gobierno municipal puede generar las condiciones para que eso se dé a cabo. Desafortunadamente, ahorita en la ciudad han incrementado los índices delictivos en cuanto a homicidio doloso, narcomenudeo, también estamos en índices preocupantes, tenemos diez veces más arriba ese delito que el promedio nacional. En violencia familiar y violencia sexual, también somos primer y segundo lugar en el país, aunque hay que reconocer también que los delitos, por ejemplo, de extorsión y secuestro, al menos los denunciados, están bastante controlados, al igual que el robo de autos sin violencia, están bastante controlados. Y bueno, también a pesar, también a pesar de la firma de un memorándum de entendimiento entre la USAID y el gobierno municipal, el cual tiene la finalidad de trabajar de manera coordinada en pro de la seguridad en esta frontera, Diana Chavarría, a quien acabamos de ver y escuchar, directora de FICOSEC, manifestó sentirse preocupada por el alto índice delictivo en esta ciudad, aquí en Juárez, encontrándose incluso en primeros lugares a nivel nacional en ciertos delitos, solicitando al gobierno municipal, que encabeza Armando Cavada, que adopte programas con un impacto real, no solamente anuncios, anuncios mediáticos, sino un impacto real en la disminución de la violencia en esta frontera y que sean programas que ya hayan dado resultados reales. Yo pienso que cada día que nos tardemos en echar a andar soluciones para la prevención de la violencia y el delito, estamos alimentando precisamente la problemática. Creo que no hay que minimizarla, hay que darle su justa dimensión, pero es cierto que tenemos que echar a andar mecanismos más ágiles, más eficientes, más optimizados para atender las problemáticas de violencia y delincuencia que tiene la ciudad. O sea, no podemos ser ilusos, en realidad creo que sí tenemos que avanzar en proyectos más concretos y más rápidos. Entiendo también la burocracia a la que se enfrentan los gobiernos para poder echar a andar programas, pero pues esa es una tarea que tienen pendiente, ¿no? De agilizar sus procesos de toma de decisiones y de echar a andar los proyectos. Y mire, hablando de la violencia que desafortunadamente, como dice la directora de Fijosec, tiene atrapada esta gran frontera a Ciudad Juárez, déjeme comentarle que tras los hechos violentos ocurridos el fin de semana, en donde incluso un elemento de la policía municipal perdió la vida, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, aquí en esta ciudad, exigen seguridad a las autoridades. Desde el año pasado se había planeado la colocación de cámaras de seguridad para tener la evidencia y Eduardo Ramos, quien es el presidente de Coparmes, comentó que este es un proceso que lamentablemente pues va bastante, bastante lento. Nosotros tenemos el reporte que fueron de 15, 15 personas el fin de semana, viernes, sábado y domingo, entonces nosotros el empresariado estamos bastante preocupados porque no queremos que se sigan dando ese tipo de eventos, con una sola persona que fallezca, una pérdida de una vida, entonces es algo muy importante que ponle mucha atención, nosotros le estamos pidiendo a las autoridades que nos den resultados y cuál sería el mejor resultado, irnos blancos cada fin de semana. Pues impacta de manera negativa porque hace como 10 años aproximadamente fue cuando empezó la inseguridad y fue a raíz de asesinatos a personas inocentes que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado y esto pues no fomenta nada bueno. Y pues más que nada pues son cifras que no se pueden negar porque es parte de una realidad, estamos preocupados en ese tema. Hoy aquí en la reunión del CCS se comentó principalmente el proyecto de las cámaras, cámaras digamos electrónicas, cámaras que graban video, para que cuando se cometa algún delito pues se pueda dar seguimiento y se pueda presentar la evidencia ante autoridades y que sean parte de una investigación. Va muy lento, creo que requerimos darle mayor velocidad, va muy lento, no te puedo decir lo contrario, pero vamos a tratar de empujarlo y con tu gusto les vamos a ir manteniendo acerca de este proyecto. Sobre todo porque se está pidiendo a las empresas que inviertan para que esas cámaras que compran las empresas y los comercios las puedan compartir con un sistema de seguridad municipal. Bueno, pues ese es el reclamo, la opinión, el punto de vista de los empresarios aquí en Ciudad Juárez. Mire, hace unos días el alcalde anunció que se habían entregado 400 nuevas unidades para que la policía municipal pudiera hacer sus recorridos con mayor eficiencia por todo Ciudad Juárez. Pero aquí la pregunta es, ¿así se va a resolver verdaderamente la delincuencia, la violencia en esta frontera, con más vehículos, con más equipamiento material? ¿De veras esa es la estrategia que se está implementando para poder hacer frente a la delincuencia aquí en esta frontera? ¿De verdad están convencidos que así lo van a lograr? Porque mire, muchos gobiernos hacen lo mismo. Compran pistolas, compran toletes, compran gases, compran chalecos antibalas, compran camionetas, compran muchas cosas así de este tipo. Pero cuando les preguntamos por una estrategia, una verdadera estrategia para hacer frente a la delincuencia y sobre todo estrategias de prevención del delito, no las vemos por ningún lado. Y aquí tenemos el ejemplo clásico que le estamos comentando hace unos momentos de los botones de pánico. Nadie sabe dónde están, nadie sabe para qué sirven, o muy pocos los han visto. Entonces, si no se tiene una estrategia de prevención y de comunicación para que los ciudadanos juarenses o los chihuahuenses o todos en general tengamos herramientas para poder utilizar esos botones de pánico, pues de nada van a servir. Ni 400 camionetas, ni más de 20 o 15 botones de pánico, no van a servir para nada. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia, no se tiene idea de cómo utilizarlos. Así que, pues entiendo, comprendo por qué todo mundo levanta la mano y decimos es que en Ciudad Juárez volvieron los índices de delincuencia y por eso estamos ubicados en primeros lugares nacionales, porque no hay una estrategia, no hay idea de cómo enfrentar a los delincuentes al crimen organizado. Bueno, en otro tema, empresarios de la localidad continúan sin conocer las reglas de operación para comprar productos y servicios al 8%. Informaron miembros del Consejo Coordinador Empresarial, dijeron que aunque algunos comercios ya fueron elegidos, la federación no les ha proporcionado el listado de cuáles. Luis Mario Baeza Cano, quien es el coordinador del Consejo, dijo que es algo muy complicado, pero están solicitando la información. Por su parte, Eduardo Ramos, presidente de Coparmex, comentó que luego de no obtener respuesta del procurador fiscal, este ya le contestó y aseguró que esta semana se van a publicar las reglas y aclaró que su intención, según esto, es apoyar a los juarenses. No, entonces sabemos que sí son algunas empresas, sobre todo aquellas que hicieron su solicitud para la disminución del IVA del 16 al 8%, sí hay un número ahí, no sabemos exacto, pero estamos en espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dé el reporte de cuántas empresas van hasta el día de hoy que han sido elegidas para esos incentivos, pero no es un número que tengamos exacto, duro. No sabemos por qué no nos las han publicado, lo que sí sabemos es que es algo bastante complicado, que es de mucho trabajo, entonces nosotros lo estamos solicitando a las autoridades federales que se nos entregue esa información. El sábado pasado, 23 de marzo, hablé finalmente con el Procurador Fiscal y ya me dio una razón de por qué no me atendió la llamada, él no tenía registrado mi número, lo vi muy franco, muy sincero, comenta que esta semana ya se van a publicar las reglas, ya me puso no nomás en visto, ya me dio respuesta y creo que fue muy oportuna. Tuve una práctica muy sincera, le comenté que me había forzado a informar a los medios que no me estaba contestando porque así era la situación. Creo que los medios lo pusieron de una forma muy clara para que no se preste esto a que estamos teniendo unas diferencias de opiniones. Entiendo yo que él está muy ocupado, entiendo que tiene sus prioridades, pero lo que buscamos es que realmente a los juarenses se les permita la manera que puedan comprar productos y servicios pagando el 8% del IVA. Bueno, pues con esto nos vamos a ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerda que tenemos una cita mañana aquí en Canal 6.4 de 7 a 8 de la noche. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.